Y bueno, recuerde que tiene que aprovechar porque todavía queda hoy sábado y mañana 27 de noviembre para que usted no pierda la oportunidad de llevarse grandes productos de gran calidad y sobre todo con grandes descuentos. ¿Qué compraste, bro? Un camarote, una lavadora y un horno. Y una cocina. O sea que usted de verdad vino a aprovechar el Black Friday de la Curaçao. Hay que aprovecharlo, viejo, con todo. ¿De qué ha venido a comprar? Una plancha para cabello. ¿La lleva porque se la lleva? Sí, me la llevo. ¿Qué tal? ¿Qué le parecen los precios? No, está muy bien, súper bien. ¿Usted vino a la Curaçao a aprovechar? Sí, aprovechar la oferta. ¿Qué tal el Black Friday de la Curaçao? Súper bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Las ofertas. Ricardo, ¿y viendo los precios de las motos? Sí, cotizando para ver si compramos una. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los precios? No sé, ahorita me están informando de cuánto me queda la cuota y todo. Ah, ok. ¿Pero decidido comprar moto y andar en moto nueva? Pues sí. Ok, bueno. A ver, ¿qué es lo que piensa comprar? ¿Qué es lo que está viendo? Pues un teléfono y también electrodomésticos. ¿Qué le parecen los precios de la Curaçao, la original Black Friday? No, ahorita está súper bien, es de aprovechar una vez al año. Ahí está la invitación para que usted también se venga y aproveche productos exclusivos y de muy buenas marcas.